¡NOSOTROS SOMOS MUNDO Y Y TODOS SOMOS HUNTERS! Hola, están viendo MadHunter Channel y hoy nos toca elevar el cosmos al máximo con los caballeros del Zodiaco. Los guardianes del universo al triunfar el mal. Esta es una de las líneas que más recuerdo de mi niñez. Ahorraba todos mis domingos con tal de poderme comprar una de estas piezas. Porque si ustedes recuerdan, estas figuras eran muy caras. Todas las piezas que alcanzan a ver aquí son de las vintage, de las primeritas. Y se hicieron bajo licencia de Bandai de 1986 a 1989. Las primeritas salieron en Japón, pero las que nos llegaron a México fueron las francesas y españolas. Estas que vemos escritas en español o en francés, su gran mayoría fueron hechas en Taiwán o en China. Por lo cual tienen menos calidad que las japonesas. A nosotros el anime o la caricatura, como quieran llamarla, nos llegó de retraso. Entonces era un poco extraño para los niños ver cómo las figuras no concordaban para la época. Porque en lo que tú estabas viendo la caricatura y Pegaso traía el casco de caballo de la primera armadura. Pues la figura que podías adquirir era la de la diadema. Era un poco frustrante porque no lo entendíamos. Podemos ver que la gran mayoría de estas cajas está marcada 1987, pero en la estampa de importación viene marcada 1994. Imagínense cuántos años de desfase traía esta serie. Hubo bastantes personajes que nunca llegaron a México. Y esto fue porque estábamos sujetos a lo que mandaba hacer el mercado europeo. Nosotros nos divertimos con cuatro colecciones de la saga. Los caballeros dorados, los guerreros de Odín, los guerreros de Poseidón y no podemos olvidar los caballeros de bronce. Los caballeros de bronce, a pesar que eran de lo más amateur, eran los principales de la saga y eran invencibles. Hablando un poco sobre la colección de los guerreros de Poseidón, a México no nos llegaron todas las figuras. Pero imagínense lo frustrante que es ya cuando estás grande, darte cuenta que en Japón sí salieron personajes raros como Isaac de Kraken, Krishna de Crisaur y Casa de Líbnades. Estos personajes al solo estar disponibles en Japón, pues se han vuelto santos griales para México y para Europa también. Y con la saga de Odín pasó lo mismo, también nos privaron de los mejores personajes como Tol, como Eta o como Delta. Pero lo que yo no puedo perdonar es que nunca tuvimos la oportunidad de jugar con Bud de Alcor Z. Esta figura que hoy en día es uno de los más grandes santos griales de Sam Seiya, cuando éramos niños ni siquiera tuvimos la idea de que existía la figura. Pues bueno, ya, dejémonos de quejar y vamos a recordar más sobre estas figuras que tantas alegrías nos dieron. Para empezar, las cajas son algo magistral, desde el arte hasta la presentación las hace únicas. La gran mayoría tienen una ventana por la cual podemos ver la figura sin tener que abrir la caja. Y desde el punto de vista coleccionista, pues imagínense qué padre es que pueda sacar la figura, jugarla y volverla a guardar en el unicel y tenerla en perfecto estado para su preservación. Es el mismo concepto que manejan hoy en día Hot Toys y Marvel Legends. Ya sabemos de dónde sacan sus grandes ideas. Aquí les quiero mostrar una de las cajas japonesas. Esta no traía ni pestaña para colgar, ni la ventanita para poder ver la figura. Vemos que aquí abajo dice Made in Japan. Y vemos cómo esta otra de acá dice Made in Taiwan. También algo que me gustaba mucho del back de la caja, era cómo recreaban las escenas pero con las figuras de acción. Por varios años tuve la duda de por qué las cajas venían escritas en francés o en español. Luego tras un análisis me di cuenta que esas cajas estaban distribuidas por Bandai UK o Bandai Francia. Obviamente estos dos países revolucionaron el mercado y decidieron adquirir la licencia para fabricar estas figuras. No las hicieron en el país porque en esas épocas ya no se hacían en Francia o en Inglaterra. Entonces las mandaban a hacer a Taiwán o China. Mientras tanto las versiones japonesas sí eran hechas en Japón. Los niños de hoy en día lo tienen muy fácil porque se meten en internet y buscan las series completas. En nuestra época era terrible porque teníamos que esperar toda la semana para ver un solo episodio de media hora con 300 mil comerciales. Y todo lo demás eran únicamente repeticiones de capítulos viejos. Entonces nos costaba mucho trabajo seguir el hilo de la serie. A pesar de que no son figuras muy antiguas son bien difíciles de conseguir completas. Por toda la cantidad de piezas pequeñitas que traen. La saga sigue con todo ya que nosotros los nostálgicos y también las nuevas generaciones están disfrutando de la serie. Tal ha sido este auge que a principios de los 2000 comenzaron con las reediciones de Bandai. Implementando personajes del universo expandido y una calidad impresionante en las armaduras. Les apuesto que no se imaginaban que en México somos la segunda comunidad de fanáticos más grande del mundo después de Japón. Les quería comentar que la gran mayoría de estas figuras vintage aún se consiguen por precios accesibles. En un promedio de 800 a 1000 pesos se encaja en muy buen estado. Mientras que las reediciones valen 4 o 5 veces más. Así que mi consejo es consume vintage. Debemos recordar que estas figuras son los inicios y parte de la historia. Las piezas de la armadura en su gran mayoría son de metal. También tenemos de plástico cromado. ¿Y cuál es el mayor problema de estas piezas? Que la pintura se llega a pelar y a descarapelar. Eso pasa por dos razones. La primera puede suceder desde la fábrica. Desde el primer momento que fueron hechas. Si no se limpió correctamente el metal y se manejó de manera adecuada. A través de los años la pintura y el cromo se bota muy fácil. A esto se le conoce como el peppering. La segunda y más común es que los niños a la hora de que los jugábamos. Pues nos sudaban un poco las manos a la hora de armarlos. Y con el tiempo el ácido del sudor oxida la pintura y el cromo. Ese es otro factor que las hace difíciles de encontrar en buen estado. Un plus que traían las figuras dentro de la caja era el objeto. Era un animal o una estructura donde poner la armadura completa. La de Epsilon es una de las que más me gusta. Y son la parte más susceptible ya que como son de plástico cromado se pelan fácilmente a la hora de armarlas. En varios países trataron de prohibir la caricatura por su alto contenido de violencia. Y eso que el anime ya llegaba a editado. Como toda buena línea de juguetes tiene sus santos greales. Entre ellos la armadura de Odín y el patriarca. También tenemos los caballeros negros. Estas tres cosas que les digo porque son tan raras. Porque las enviaban como premio de mail away. Tenías que recortar un cupón que venía en la caja. Enviarlo y te enviaban de vuelta las figuras que hoy en día son lo más raro de encontrar. Esa promoción también causó que muchas de las cajas fueran recortadas o destruidas por los padres. Pero no se emocionen ni se saquen de onda porque esto solo pasó en Japón. Estas son las cajas en las que te enviaban los mail away. Eran los regalos que enviaban por correo. A cambio de las pruebas de compra. Vemos que viene todo todo en japonés. Es muy muy sencilla la caja. Pero estos son los verdaderos tesoros. Y vean al abrirla nos damos cuenta que igual nada de ventanita. Nada de detalle bonito. Pero aquí tenemos la joyaza. El andrómeda negro. Quien vea desde hace poco el canal. Tengo un video donde compré esto en una juguetería en París. Y la verdad fue de las mejores piezas que compré ahí. Yo conservo muy pocas cosas de cuando era niño. Pero esta es una de ellas. Caballo de mar. Podemos ver que la caja ya tiene sus marcas de batalla. Pero la verdad recuerdo haberlo atesorado con mucho cariño. Yo creo que al ser tan hermosas estas figuras. Como niños las atesorábamos muchísimo. Esta franquicia generó muchísima memorabilia. Podemos encontrar las figuras. Stickers. Álbumes de estampas. Lapiceras. Pijamas. Moldes de pastel. De todo tipo de cosas. Y obviamente no podían faltar las figuras bootlegs. Se encuentran de todos tipos. Desde bootlegs chinos hasta bootlegs mexicanos. Les decía que hubo mucha memorabilia y también cosas sin licencia. Entre una de ellas y de mis favoritos es este álbum de estampas. Vemos que es de la colección número uno. Porque también muestra a los caballeros de acero. Todo está pintado a mano. Y ya impreso para hacer este álbum. Está muy rústico. Pero esto es lo que le da el valor especial. Y me hacen falta varias. Pero lo padre de esto es que tengo aquí los sobres. Quieren que medio abramos uno. A ver. Es que... Ah, miren. Este está medio abril. Fijamos aquí las estampitas. Todo esto es de elaboración mexicana. Y obviamente se vendía fuera de las escuelas o en las papelerías. Me puse a armar todas estas figuras. Y les puedo jurar que me divertí muchísimo. Obviamente tuve miedo en varias ocasiones. Porque algunas de las piezas ya están bastante frágiles. Pero mientras armaba las figuras tuve un flashback buenísimo. ¿Quién no recuerda haber coloreado esas hojas en blanco y negro de los caballeros del Zodíaco? Me acuerdo sentarme con mis amigos. Y a veces hasta preferir colorear las hojas que jugar con los propios caballeros. Se dio muchísimo. Creo que fue un boom. Y afuera de las escuelas, en las papelerías, por todas partes. Vendían estas hojas en blanco y negro para que colorearas a tu caballero favorito. Creo que lo que más me divertía de este anime era el intro. Recuerdo que apenas comenzaba, me subí a saltar a la cama y comenzaba a cantar. Yo ya ando contando mis intimidades. Pero me los imagino ustedes imitando los poderes tales como Aurora Boreal, Cadena Nebulosa o Meteoro Pegaso. Nada más para que chequen el nivel de cuánto me gustaba esta caricatura, les voy a contar una pequeña anécdota de niño. Yo tomaba por las tardes clases de regularización. Entonces iba un profesor peruano a la casa. Y daba la mala suerte que era la misma hora que pasaban los caballeros del Zodíaco. Yo no sé si eso lo hicieron para castigarme o qué pasaba. Pero creo que salí más listo yo, ya que cuando llegaba el profesor, iniciaba un poquito la clase. Le decía, tengo que ir al baño, creo que me siento un poco mal. Me iba a ver los caballeros y en el comercial regresaba. Obviamente después de la segunda vez se dio cuenta y me decía, ¿qué estás haciendo? Y me cachó viendo la caricatura. Y le dije que me gustaba tanto y que era el episodio nuevo, que me acompañara a verla. Pues lo convencí. E hicimos un trato en el cual él llegaba, veía la caricatura conmigo y luego yo le echaba todas las ganas a estudiar. Si varios pusieron atención o se han fijado, esta sala estaba muy enfocada a los niños. Hay muy pocos personajes femeninos. Y lo que se me hace curioso era que en cada temporada había un personaje medio exótico. La mujer lagarto viva traía desde la selva a la candona. En los caballeros de bronce fue Andrómeda. En los caballeros de oro fue Pisis. En los caballeros de Poseidón fue Sorrento de Siren. Y en los guerreros de Odín a mi parecer fue Eta. Me da mucho gusto ver como a pesar de todas las críticas que recibió la caricatura por la violencia o por estos personajes que les comenté. Se volvió el mejor anime de la época y hasta la fecha seguimos habiendo fanáticos de Hueso Colorado. Déjenme en los comentarios algún recuerdo que tengan de esta saga tan chipotluda. Si les gustó este video denle like y compártanlo con más Hunters. Recuerden que están viendo MadHunter Channel. ¡Suscríbete!